Luego de recorrer más de 500 kilómetros por toda Nicaragua en manos de 10.000 estudiantes del vecino país, la Antorcha de la Independencia llegó a Costa Rica. La ministra de Educación nicaragüense Miriam Raudes traspasó el fuego de la Antorcha a su homóloga costarricense Sonia Marta Mora y de esta forma inició el recorrido en nuestro país de 386 kilómetros desde Peñas Blancas hasta Cartago. Esto significa que esa TEA, esa llama de la independencia y de la esperanza está en manos de las nuevas generaciones y que estamos construyendo con ellas y con ellos una vida mejor para las jóvenes y para los niños y niñas de Centroamérica. Más de 2.000 estudiantes portarán la TEA en lapsos de 200 metros aproximadamente cada uno y la primera en hacerlo fue la mejor promedio del Colegio Nocturno de la Cruz, Bianca Traña, una joven madre de 25 años que debe esforzarse el doble para lograr sus sueños. Eso de que soy mamá y estudiante, sí se me complica un poco, digamos que trabajo, pero gracias a Dios tengo la ayuda de mi mamá que me ayuda con mi hijo, entonces ahí no me cuesta tanto porque ella me ayuda con el niño en tiempos de exámenes y cosas así, entonces ahí sí se me complica un poco porque siempre los tocan juntos, él está en exámenes, yo estoy en exámenes. Posterior a su salida en Peñas Blancas, la antorcha llegó al Cantón de la Cruz, donde decenas de familias recibieron con mucho fervor y entusiasmo este símbolo patrio. La Llama de la Libertad llegará hoy, 14 de septiembre a las 6 de la tarde a San José, para salir rumbo a Cartago donde será recibida por el Presidente de la República a las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!